Dale, dale, no pierdas el sino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Bien. A ver el payasito, vente para acá payasito. Muy bien. Ahora sigue payasito. Sigue payasito. Una vez más, háganse para atrás todos los niños. Todos. Dale, dale, dale. No pierdas el niño, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Bien. 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 Una vez más todos. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. A ver otro pequeñito, ya están todos los pequeñitos, a ver vengan acá las niñas, nomas díganme cuál es cuál, no me voy a agarrar otra vez la misma, muy bien todos dale 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 ya le diste una, ya le diste tres bien, muy bien, sigue su mami, espérate, espérate, todos dale 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 ya le diste una bien, cuidado con los más pequeñitos chao chao ¡Gracias!